Belén, ¿ya está lista el desayuno? Ay, gracias, yo voy a bajar ahora, no te hubieras molestado. ¿Sabías que quiero hablar con vos sobre la notita de la maestra? Ah, bueno, ¿qué quería decirme? Que no vayas al cole, porque yo voy a hablar con ella y después te cuento todo lo que me dijo. ¿Querés a querer hablar conmigo? Además, ¿por qué te preocupás? ¿Que hiciste algo malo? ¡No, Belén! Lo que pasa es que vos tenés que ir a la facu. Claro, bueno, pero voy primero al colegio y después a la facultad. Vas a llegar tarde, Belén, ¿en serio? Sol, vos sos más importante que la facultad. Hola, Solcito. Buen día. Hola, tío. Epa, besos de esquimal. Besos de esquimal gordo. ¿Qué carucha que tenés? ¿Qué pasa? Nada. No, 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 no. Nada no. Contame qué te pasa. A mí que soy tu tío, te veo con cara de preocupada. ¿Qué pasa? ¿Viste la nota que me mandó la señorita? La de... la de los horarios de la clase de gimnasia, sí. Bueno, bueno. En realidad es mentira. Oh. ¿Qué... qué es mentira? ¿La nota o lo de los horarios? No, no, lo de los horarios. Me la mandó la nota por otra cosa. Y lo peor de todo es que ahora Belén se va a enterar. Contame qué hice. Ahora. Manuel. Hola, Belén. ¿Qué haces por acá tan temprano? Nada. Vine a saludar. Un poquito de frío. Sí. Bien. ¿Y vos? ¿No tenés que estar en la facultad? Sí, pero voy más tarde. No, como el primer día de clase vas a llegar tarde. Tengo una entrevista con la maestra de sol. De ninguna manera. A la entrevista voy a ir yo. Ay, dale, por favor, Belén. Así de paso conoce a mis compañeras. ¿Ya? Bueno, está bien. Además yo no puedo hacer las dos cosas a la vez. Bien, gracias, Belén. Ese es un amor. Ningún problema. Me salvaste. A mí también. ¿Qué? Que no. Que a mí también me encanta tener un tío como él. Adiós, señorita. Muchas gracias, ¿eh? Me agradezco muchísimo. Adiós. Arreglé todo. ¿Sí? Ahora, Solcito, hay una sola cosa que no me queda clara. ¿Qué? ¿Por qué te escapaste? Lo que pasa es que un día vino mi papá. Y me dejó un regalito. Ah. Pero cuando fui a buscarlo, ya se había ido. ¿Y vos te fuiste para ir a buscarlo? Sí. No me importó nada. Nada más quería verlo a él. La verdad que no me puedo enojar, no te puedo retar, no te puedo decir nada, Solcito. Sos demasiado parecida al hijo. Cada vez que él quería algo, tenía que conseguirlo. ¿Vos sos igual? En serio, soy igual a mi papá. Te parecís mucho. ¿Qué haces acá, Luna? Vine a buscar mi muñeca. Ahí está. ¿Y la tortuga? Se fue. ¿A dónde? A su casa. ¡No! ¿Qué pasó? Ahora les va a desaparecer a Nico. Tenemos que escapar. Chicas, chicas. Vení a la tortuga Nico. ¿Qué? Sí, el culo desapareció. Ay, pobrecito. Lo único que desapareció fue el cerebro de ustedes dos, ¿eh? No se dejan de decir tonterías. Espera, no nos creen. ¿Ahora quién nos va a ayudar? ¿Qué?